Juan Árcelo Tuado ya está con nosotros desde Las Marías Jonathan Colón Próximo trovador, Javier Nieves de Naranjito Javier Nieves de Naranjito, maestro En Seifan Ardeño, cuando comience la música para Jonathan Colón Y es forzado para Jonathan Colón Los pesares de la vida 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 Si sufres una caída A ti mismo, en este suelo, entregale al Dios del cielo Los pesares de la vida 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 Los pesares de la vida